¡Muy buenos días a todos! ¡Soy FUELA GONERA DE MEDIDOS! ¡A POKAON BLANCO! ¡DUAL! ¡LUK! ¡PIEGONERA CHICOS! ¡Hasta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin compañeros, madre mía dejamos por aquí después de la muerte de nuestro amigo el Camerupta, madre de la muerte vamos a ver chicos, una vida más la vida, cero estamos en la mierda absoluta, lo digo en serio, estamos peor que, 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 que Madrid con el coronavirus, de verdad yo te juro que me quiero pegar un tiro en los huevos, pero bueno tenemos que continuar, tenemos que continuar, así que es lo que hay, es, eh, eh, tenemos al Nator, tenemos a Arkel, que además tiene eh, lo que viene siendo la vida esfera, le dimos la vida esfera a Arkel, eh, tiene también la cinta elegida el Haas, así que a ver, dentro de lo malo, no estamos tan, tan, tan mal, así que tenemos que continuar e intentar pelear contra el líder de gimnasio no descarto hoy tener que, eh pelearme o enfrentarme, digamos al líder y levelear, eh levelear fuera de cámara, no lo descarto en serio, en serio tío no me he movido y ya hay una pelea tío, no me he movido y ya hay una pelea tío, madre mía de la molemosa en fin, es lo que hay, es lo que hay compañero, venga, vamos para allá hola, buenas tardes, entrepreuner dadly me saca un banilux, cuidado a ver, banilux no creo que me haya hecho mucho, mucho problema, pero cuidado, eh, cuidado, buenas tardes banilux, que tal estás compañero a ver, tengo machada, tengo espabila, así que vamos con espabila a muerte, sorpresa, joder, en serio en serio tienes sorpresa compañero bueno, pues nada, me hace retroceder, eh, voy a perder un 10% de vida, cuidado con la vida esfera, que ya sabéis lo que va, de que va esto, eh, vale, rompecoraza se baja la defensa, pero se sube el ataque y la velocidad, así que yo me atrevería a decir, me atrevería a decir que espabila tiene que matarlo de un golpe ¿verdad? con la vida esfera más lo otro más lo de la moto, vamos, vale, ya está bien, bien, chicos, bien, 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 bien bien, vale, me gusta me gusta, realmente el equipo que tengo ahora con la cinta elegida más la vida esfera hace que tenga tres pocaos muy buenos, y creo que voy a empezar a hacer la tipi de solo coger, o solo eh, eh, utilizar los pocaos más fuertes y a tomar por el culo, es decir a Turoz, no lo voy a poner en el equipo hasta que no se pueda, hasta que no pueda, perdón ser un Flygon, y evidentemente al Arcane lo pondremos ahora en cuanto podamos eh, salir de aquí, voy a poner al Hassel primero, eh, que tiene la cinta elegida y con el puño de Naje puede ser Dios absolutamente, así que venga, vamos a pelear, peleamos contra aquí, tenemos que subir para arriba no sé si una pelea hoy ahora importante aquí o algo así del estilo, ahora es que no recuerdo un carajo, sinceramente, pero bueno, yo sigo y continúo y que sea lo que Arzuz quiera, buenas tardes compañera, entrepreneur yo me saca un Sualot vale, a ver, que hacer contra Sualot, compañeros que hacer contra Sualot, porque puño de Naje es poco eficaz, obviamente puño y hielo, triturar yo creo que cualquiera, y no lo sé aquí sí que no sé qué hacer no tengo nada de tipo psíquico, así que voy a tirar de puño y hielo, yo que sé a lo mejor le congelo, ¿sabéis? a ver lo que le quita el puño y hielo al Sualot, a ver lo que le quita tengo ganas de saberlo, menos de la mitad de la vida gruñido, me baja el ataque, vale, pues voy a tener que utilizar dos puños y hielos más, pero bueno, mientras me baje el ataque, vamos, bien, puño y hielo o sea, ahora solamente puedo utilizar puño y hielo porque tiene la cinta elegida puesta, eh o sea, entiendes esto, vale, bostezo me va a dormir no me rayes, no me rayes boa, no me rayes creo que el puño y hielo si le mata puedo cambiar de Pokémon le mata, ¿verdad? le mata, dime que no te duermes dime que no te duermes, Hash, el Hash no te duerme ¿verdad? ay, sí que se durmió me cago en la cona, ¿qué me sacas ahora? contra Shelmet, vale, contra Shelmet evidentemente Nator con anillo hígeneo debería de poder matarlo y creo que tenía solo dos Pokémon, así que ya estaría, otro combate más o menos hecho, el problema de Nator hermano es que está al 38 y no puede subir o intentar que no suba a nivel 39 porque no sé en qué nivel está el líder del gimnasio pero bueno, eh, quedamos en que como está a 3,5 niveles por encima de la media normal y la media normal era a nivel 35, eh, 38,5 yo no sé si 38,5 es 39 o 38, no lo sé yo diría que es 39, pero no lo sé, si tengo un Pokémon a nivel 39 creo que no va a pasar nada, ya te lo digo, eh no creo que pase nada porque realmente es que no lo sé voy a ir a curar por el simple hecho de que tenemos a Abril un dormido y no me apetece tener ningún problema, repelente deja de hacer efecto, voy a ponerme otro repelente, curame a los Pokémon enfermera y hoy con piñera de la metalurgia y ya estaría ahora buena estar, venga, 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 vamos bolsa, bolsa eh, máximo repelente, tengo que ir a por el fósil eh, por cierto, se me olvidó, que ayer conseguimos un fósil y puede ser muy importante de hecho iremos ahora antes de ir al al líder de gimnasio, quitamos al Camerud ponemos al otro, y espérate que aquí hay un objeto y espérate, espérate mamabúa, 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 este objeto de aquí loco, ¿qué es esto? ¿qué es? ¡Chachara! tipo volador especial con 60 de potencia que puede, creo que, para eh, confundir, no está mal, no está mal, pero tampoco es espectacular, vale, creo que ya hemos llegado chicos, creo, hola, hola buenas, la campana, ahí está gracias por haber venido lo que te dije antes que había visto era, en efecto, un Pokémon herido pero ya se encuentra bien, en cuanto llegué lo curé con un Max Revere y se fue volando ¿qué Pokémon sería, tío? ay, eso es tener buena vista los ojos de un buen piloto ven desde cualquier distancia ah, sí, ya que has venido ¿por qué no pruebas a tocar la campana? su sonido ayuda a relajarse a todo el que la escucha y además refleja el corazón de quien la toca vale, vamos a tocar la campana mientras me toco la pe... ¿quieres probar a tocar la campana de la Torre de los Cielos? ¿sí? Fola ha tocado la campana poin, poin poin, poin poin vale, vale, pues ya está el sonido de la campana resona por todo el lugar ¿y ahora qué? un tono agradable su sonido me dice que eres una persona amable y fuerte Fola bien, me presentaré de nuevo soy Generalia, el líder del gimnasio de Ciudaloza y usupokam de tipo volador mentira, mentira cochina, no seas Pokémon de tipo volador compañera espero verte pronto por el gimnasio te recibiré como mereces hasta luego querida Gerania hasta luego hasta luego compañera recuerdo compañeros que el día 20 de de marzo sale el Animal Crossing estaremos aquí haciendo directo en YouTube y haremos un sorteo de una Nintendo Switch versión Animal Crossing para todo el mundo que se esté suscrito a mi canal de Twitch recuerdo que podéis suscribir gratis a mi canal con Twitch Prime así que si no lo haces compañero yo no lo sé o sea, la mejor manera de combatir coronavirus es jugando al Animal Crossing que te regala Foragor 03 ya no digo nada compañero pero si te suscribes la verdad que estaría bastante bien lo digo en serio si te quieres suscribir bien si no te quieres suscribir no pasa nada pero que participas básicamente es lo que quiero llegar a decirte vale vamos a bajar por aquí creo que ya hemos hemos peleado contra todos yo diría que no pero bueno venga voy a poner otro repelente porque vas a estar pegándome con Pokémon de mierda y vamos a ir a pillar el Fossil Tapa a ver que es ese Fossil Tapa ojito ojalá sea un buen Pokémon ojalá sea interesante tío no hombre no no hombre no pensaba que no tenía que pelear contra nadie más me cago en la cola buenas tardes querido Tamer Jimmy a ver a ver a ver me saca un Espion vale tengo Triturar está el 32 o sea que le saco buenos niveles tengo Triturar o sea que a priori Triturar debería de poder matarle venga ya tiene hiperrayo un Espion no me jodas what the fuck what the fuck más rápido Espion que Brilon y me hace hiperrayo hijo de la grandísima Sihilif escúchame Sihilif 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 es volador psíquico ¿verdad? vamos con Nator anillo hígino y me quito de problemas chicos me quito de problemas no quiero no quiero no quiero saber nada más no quiero saber nada más aunque Nator está a punto de subir al 39 cuidado con Nator que al final tenemos un problema de nivel es que tengo miedo de que los pokémon de que no está al 39 el líder máximo pero a ver repito es que si está al 39 no pasa nada o sea no pasa nada me da miedo y me sabe mal me sabe mal por mí o sea no por la regla porque la regla al final da igual que está al 39 porque no sé en qué nivel está realmente pero cuidado eh vale anillo hígino le he matado un golpe evidentemente ahí está bien 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 tengo varios pokémon que son rápidos y tienen lo de one hit KO o sea one hit un hit un golpe y muerto espérate voy a poner al Gengar de primeras que tenemos al has que se acaba de aguantar un hiper rayo de un espion poca broma hay un objeto ahí coño no lo había visto ah no no es un objeto es una no era la cabeza de un tío ya he vuelto ya no me he peleado contra este otro me cago en la madre que lo parió me cago en la madre que lo parió a ver buenas tardes compañera buenas tardes Chloe a ver Chloe Haunter a ver Haunter Mapua Mapua Haunter Mapua a ver escúchame soy más rápido soy más rápido soy más fuerte anillo higno y ya está no lo va a aguantar que quieres que te diga venga a tu casa con este un bizcocho no sé que pokémon ha dicho no sé que pokémon ha dicho Arkel porque lo he pasado rápido Bailiff vale tiene aclimatación Bailiff quizá tenía que haber espabila porque magnitud es poco eficaz distorsión evidentemente no vale espabila está bien hidrochorro bueno sí hazte lo que quieras compañera hazte lo que quieras se te britan los ataques tipo fuego me da igual porque no tengo ningún ataque tipo fuego ahora mismo para nuestro querido urseringa así que para tu casa bien 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 le falta nada para que suba el 39 el Gengar voy a intentar no pelear con Gengar si no es 100% necesario contra los suitors del líder si no es 100% necesario repito si es necesario lo tendré que hacer y subir al 39 y no pasa nada pero voy a intentar ir con mis pokémon al 38 vale voy a intentarlo por todos los medios vale vamos a volar con nuestro amigo Gengar Nator volamos a esmalte ok esta esmalte aquí vale vamos a volar hacia esmalte porque tenemos que ver cuáles compañeros de la metalurgia cuáles el pokémon del fósil puede ser ojalá sea un espion tío un umbreon sería clave que fuera umbreon ese sería la hostia pero la hostia de la hostia vale vale a ver primero vamos a quitar al camerupta y vamos a poner a arcanine a ver compañero movemos pokémon a ver aquí está el arcan en la caja número 1 vamos a ponerla aquí quitamos a camerupta y camerupta en la caja de los muertos 3 3 madre mía es que ya hay nube muertos y tengo 5 medallas chicos es que hay nube muertos y tengo 5 medallas es que estoy en la mierda o sea o me centro ya con el equipo y hago que un equipo sea muy bueno o tenemos problemas o vamos a tener muchos 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 problemas pero bueno por lo menos camerupta es tipo fuego y lo sustituye un pokémon que es quizá algo mejor que también es de tipo fuego así que bueno dentro de lo malo no está mal pero no lo sé chicos yo te juro que no lo veo espero que el arcanine pueda aprender ataques interesantes en cuanto lo leveleo un poco porque si no van a ser problemas vale a ver tengo un fósil el fósil tapa que es el fósil tapa no tengo ni idea que pokémon revive el fósil tapa que dejadlo en los comentarios porque no lo sé el fósil que dejaste a nuestro cuidado vuelve a ser un pokémon es un KINDRA ostia ostia buen pokémon chavales kindra la primera vez que tengo un kindra en mi vida la primera vez que tengo un kindra en mi vida espérate espérate claro a quien quito ahora ostia kindra tiene que estar si o si en el equipo kindra tiene que estar si o si en el equipo pero si o si obligatoriamente soy pokémon que tiene poquísimas debilidades por no decir el tipo hada que no existe y ya está bueno supongo que tener alguno más alguno más tiene que tener seguro creo que el tipo el tipo hielo bueno tampoco porque es agua no lo sé compañeros no lo sé pero bueno a ver quítame un pokémon a ver equipo pokémon a quien quitamos chicos a vibraba si dije que iba a quitar a vibraba hasta que no tuviera hasta que no pudiera subirlos a nivel 45 que es donde va a evolucionar a flygon y además lo va a sustituir un pokémon tipo dragón como kindra ahora habrá que ver los ataques de kindra si son buenos o si son malos o si son regulares espero que sean buenos y por supuesto que no tenga inicio lento por favor kindra no me tengas inicio lento o sea por favor el rey de los dragones kingdra kingdragon en fin ahí está fola reacción kindra el mote del kindra ¿cuál va a ser fola? pues no lo sé espérate vale mote del kindra va a ser a ver a ver a ver a ver a ver youtube youtube youtuber 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 ahí está se va a llamar boludo foodie dh foodie foodie me gusta el nombre nombre corto conciso interesante me gusta me gusta foodie además kindra es hembra debería ser cuindra no más que kindra pero bueno ahí está vale foodie a ver por favor dime que tengas tienes algo bueno por favor eh es travieso es travieso wow es mal sueño mal sueño tío igual que el alguien también tiene mal sueño reduce los peses de un rival mientras duerme poquito mierda infierno colmillo rayo esfuerzo cola dragón bueno infierno está bien no no está bien tiene 50% precisión no está bien colmillo rayo esfuerzo reduce los peses del objetivo para que igualen a los del atacante bueno cola dragón si que está bien porque es de tipo dragón pero no son no son muy interesantes los ataques porque son físicos perdón y este es más más especial que físico a ver que me testengo tengo trueno por favor dime que puedes aprender trueno por dios te lo pido si puedes aprender colmillo rayo deberías de aprender trueno no apto me cago en mi concha de la madre neitor puede aprender trueno chicos neitor puede aprender trueno vamos a quitar voy a quitar puño de drenaje chicos yo lo siento puño de drenaje contra con gengar creo que sirve de bastante bastante poco teniendo las gafas especiales así que bueno canon me da igual a ver estrujón chachara chachara a ver la chachara quien puede aprenderla fudi fudi puede aprenderla así que evidentemente se la vamos a dar a nuestro amigo el fudi que quitamos esfuerzo porque no creo que sirva demasiado el esfuerzo la verdad en un bloque creo que esfuerzo sirve de bastante bastante poco así que nada olvidamos esfuerzo y que le enseñamos la chachara residuos a ver quien puede aprender residuos fran podría aprender residuos neitor hostia neitor aprendió residuos si que me gusta vamos a quitar llamarada yo creo vamos a quitar llamarada teniendo anillo igneo creo que es momento de quitar la llamarada uff cuidado eh no está tan claro esto si si vamos a quitar llamarada teniendo anillo igneo creo que lo mejor sería quitar llamarada vale tengo la llamarada MT por si acaso se la quiero enseñar cuando quiera hablando de llamarada dime que puedo aprenderlo no apto me cago en la cola neitor si que es apto vale bote de igual sol matinal telepata puño de enaje poder pasado magnitud poder pasado lo puedo aprender no apto va y magnitud quien puede aprender magnitud nada 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 pues nada ok bueno pues nos vamos ahí o sea ha aprendido residuos el gengar que el gengar es tipo veneno así que residuos tiene esta por favor eso es buenísimo es muy pero que muy pero que muy bueno vale pues nos metemos en ciudad loza iba a rebelear en cámara o sea en cámara pero creo que voy a hacerlo fuera de cámara podría meterle ahora los calamos raros pero como es bastante extraño hacer eso creo que voy a hacerlo fuera de cámara y mañana tendré a Arken y al otro preparados para pelear contra el líder del gimnasio hoy no creo que peleamos contra el líder minuto 15 de vídeo y queda todo el tema del gimnasio el puzzle etc etc así que no creo que lo hagamos pero si que van a ser combates interesantes eh bueno pues ahora yo creo que este si podría ser definitivamente el equipo eh a ver el único que me chirría así un poco quizá es Arkel aunque con la vida esfera no me chirría tanto pero bueno un gengar un ursalín un brilum o sea está bien un brilum un manectric un arkanen y un kindra creo que es un equipo bastante competente bastante competente no digo nada pero en lo que en lo que empieza a a ver no en la recta final ni mucho menos porque aún queda un cojón para la recta final pero sí que pero sí que bastante oh no ese es el líder este de las de los cañones de los huevos cuidado con los oh no me gusta nada no me gusta nada este gimnasio pa mi pa y venga y toma hostia y toma hostia y ahora por aquí para que venga venga vámonos fornite uuuu parece los cañones del fornite loco hostia los cañones del fornite eran la hostia tío no sé por qué los quitaron me encantaban me encantaba esa temporada para mí fue la mejor a ver eee vamos con Arkel que es el más defensivo tiene la vida esfera y tiene ataques interesantes Arkel me parece un pokémon muy bueno eh Arkel me parece un pokémon bueno para los loques es como un Snorlax a ver no a ver no tiene que ver con o sea tiene que ver pero no tan que ver con Snorlax o sea tiene menos defensa y menos peso evidentemente pero tiene más ataque así que no está del todo mal hola buenas tardes esta merda le me saca un Samurut cuidado los pokémon tipo agua son un problema eh al 35 la puta madre eh o sea tiene niveles muy altos va a ser al 39 el nivel máximo seguro eh wow al 35 estamos locos holy shit es que estoy planteando cambiar eh depende de lo que haga eh vamos con Spabila a ver que me hace vale somos más rápidos ahí vale Spabila a ver que me hace el Samuroth cuidado eh vale le quita un poquito foco energía cuidado va a ser crítico ahora eh cuidado chicos cuidado Spabila de nuevo que no me haga crítico por favor eh por favor lo pido eh es lo único que pido ahora mismo por favor no me hagas nada lo pon la neblina es categoría especial eso eh cuidado puedo hacer mucho daño esto eh cuidado no me hagas crítico por favor vale no me hace crítico me baja el ataque especial me da igual porque Spabila plan Aquallete en serio era más rápido no me lo puedo creer da igual lo tengo que aguantar o sea es Aquallete esta por favor pero 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 golpe crítico la madre que lo parió eh míralo míralo el crítico chicos mirad el crítico eh mirad el crítico tío me baja la vida así que Arkel está prácticamente cancelado para este combate básicamente vale Arkel sube el 38 es que no puedo hacer otra cosa que quieres que te diga vale eh Arkel quiere aprender danza espada hay que darle danza espada a este Pokémon eh ojo ojo ojito eh ojito Arkel danza espada eh ojito Arkel danza espada Raekwaza tengo puño hielo eh tengo puño hielo cuidado chicos Raekwaza no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me des la torra con Raekwaza por favor te lo pido mamamamaboa por favor te lo pido mamamamaboa cuatro se tiene que matar si no lo mata yo me pido de la vida vamos vamos a esta Raekwaza pa tu casa compañero pa tu casa el Hatswer el 38 obviamente y con este un bizcocho hasta mañana a las 8 cuidado eh me ha dado un poco de mal rollo esto eh me ha dado un poco de mal rollo eh hostia debería de ir a curarme hostia tío esto va a ser mucho más difícil de lo que esperaba eh pero mucho más difícil de lo que esperaba eh vamos a pasarlo rápido obviamente eh dame el agua fresca loco hombre hombre que se me tiene que dar el agua fresca gastamos la hiper poción verdad así que ahora mismo como vamos de pociones loco uy vamos muy mal de pociones de hecho agua fresca una y me como una puta mierda ya eh que me estás contando holy moly cuidado eh chicos ay que mal que mal todo mal todo mal o sea todo mal el líder de gimnasio el líder de gimnasio o sea si me está sacando poco a nivel 35 chicos va a tener pokemon a nivel 39 o sea estoy convencido estoy convencido chicos convencidísimo bueno venga me cura mañana por lo menos tenemos al arcanine full level y y al otro también bastante bien leveleado o sea que va a estar al nivel 36 o por ahí o el 37 así que vamos a tener dos pokemon extra interesantes pero ya os digo yo que esto no va a quitar nada de que sea fácil cuidado que este gimnasio es muy importante ir con este gimnasio con todas las vidas o sea no puedo no puedo perder una vida aquí de hecho no puedo perder una vida aquí ni en el siguiente ni en el siguiente o sea es que no debería perder ninguna vida debería ir con estas vidas a por el a por la liga pokemon es que la liga pokemon es de las más complicadas del juego entero o sea de toda la saga perdón es de las más complicadas porque ya sabéis que después de la liga pokemon hay otros combates que son igual de igual de jodidos o sea poca broma poca broma y estamos ya en ese punto del juego en el cual me sacan solo pokemon que están en última evolución o sea que problemas problemas serios vale eh va a nivel 38 38 38 o sea es que ni de coña chicos ni de coña mis pokemon van a subir al 39 seguro es lo que hay estoy listo para volar hasta lo más alto vamos a pelear venga va venga última pelea del día última pelea del día no me saquen nada raro por favor amigo dame robin dos pokemon uno de ellos es granidos la concha de la madre que lo parió vale menos mal que no está en última evolución lo cual me gusta la verdad no te lo voy a negar lo cual me parece bastante bien venga espabila amigo espabila perfecto y le he matado un golpe por la vida esfera coño por la vida esfera quizás me tenía que haber aguantado una shaimin vale evidentemente chicos lo siento pero shaimin tengo que sacar a nator a hacerle anillo ignio y decirle a shaimin que se vaya a su casa osea no pude hacer otra cosa aquí no pude hacer otra cosa aunque suma nivel 39 chicos es lo que hay es lo que hay vale nevada de nator bueno ok anillo ignio podría hacer residuos la verdad yo que incluso creo que residuos le he materializado un golpe porque anillo ignio tiene 150 de potencia residuos es 60 más el staff por 90 no yo es mejor anillo ignio es mejor anillo ignio pero quizá anillo ignio no sabes que te tienes que recargar y tal lo cual es un problema recargar ahí está suma nivel 39 lo que si que no puede subir es al 40 hueso merang es físico verdad ah es físico hueso merang no merece la pierna amigos no merece la pierna conservamos no aprendemos hueso merang es lo que hay compañero es lo que hay madre mía he subido un nivel y medio tío pero esto es una broma madre del amor hermoso madre del amor hermoso vale dejados por aquí mañana mañana continuamos vale dejados por aquí chicos espero que se vean el video me encantaría que dejareis un like comentario todo lo que queráis te lo veo mañana mañana con más venga chicos hasta la próxima adiós tienes que usar el código folagor tienes que usar el código folagor si no lo usas muchas cosas te van a pasar si no lo usas en fornite vas a pelear aaaar aaaar aaaar